El Coro de la Iglesia Amigos de Origen Informativo, bienvenidos una vez más en este día. Hemos invitado al 8 Horán y se parece que Colima hace esta obra. Rocho, agradecerte el favor de la invitación. Gracias por la invitación y la oportunidad de poderme comunicar con todos. Por aceptar la invitación. Bueno, pues al final el camino creo que lo más importante es que estamos aquí, que por primera ocasión me encuentro ante las cámaras de ustedes y poderme comunicar con toda la gente que nos trae a través de la red. Háblame de Colima. Colima desde la mirada de Rocho. Es el lugar donde yo nací. Colima es el lugar donde mis papás se vinieron a tratar de formar una familia. Mis papás llegaron a Colima con muchísima gente que ha llegado al estado de Colima en el año 60 más o menos. Yo nací en el 66 aquí en Colima, tratando junto con mi abuelo de venir a hacer algo para bien de la familia. Y bueno, así llegaron, se compraron una tienda que es conocida en Colima, mi abuelo. Y luego, bueno, pues esa ha sido la historia de la familia, ¿no? Todo ha girado mi vida personal alrededor de este negocio. Yo vivía en el centro de la ciudad de Colima en mis primeros años. Ahí aprendí a caminar atrás de la tienda, atrás del mostrador de la tienda, donde mi papá se dedicaba a vender telas, mi abuelo también, a atender a los clientes. Y esa fue mi historia, ¿no? Jugaba fútbol en el centro de la ciudad de Colima, podías jugar de una cochera a otra. Y esa fue la época, salíamos a caminar, salíamos al campo, pero porque salir al campo era muy cercano, salíamos caminando en las bicicletas. Entonces es el Colima que yo conocí, con el Colima que yo crecí. Y el Colima Estado, la visión de las fortalezas, tiene algunas debilidades en el estado en las que podemos trabajar. Yo creo que Colima lo que tiene son fortalezas. El Colima es un estado con una geografía turqueña, que está, sobre todo, cuenta con un capital humano preparado, porque ese es innegable, nadie lo puede negar. Los jóvenes en Colima, y la historia de Colima, pone a los colineses como gente preparada, educada, formada, porque hemos tenido acceso mayoritariamente, la gente tiene acceso en comparación con el resto del país, a la educación. El problema de Colima es que no dio las oportunidades de trabajo, especialmente para muchos jóvenes, para muchos niños, pues para seguir adelante en lo que tienen que hacer. Y los jóvenes, cuando terminan una carrera, pues tienen que emigrar a otros estados. Creo que es el reto principal. Colima, en el contraste, tenemos como tres Colimas, ¿no? El Colima de Manzanillo, próspero, de la riqueza, de esa riqueza que debiera repartirse entre todos los manzanillenses, pero que se queda solamente en muy pocos en la actividad portuaria. Ya que el Colima del campo, de la riqueza, del cheque verde, y ahora pues lo que se ha convertido en cambio de color, ¿no? Pues hoy se ha convertido en el color de la pobreza, porque hoy, lejos de decir y presumir a Tecomán, el Valle de Tecomán, que incluye Armería, como la zona rica, próspera, desbocados, hoy se ha convertido a nivel nacional en la zona de la tristeza y la pobreza. Y Colima, el Valle de Colima, que tradicionalmente ha sido la zona comercial y de servicios más importante del Estado, que bueno, se ha mantenido ahí, pero que también las oportunidades que brinda, pues son muy limitadas para nosotros. ¿Has dejado claro que vas a la elección como cándida? ¿No importa el partido? ¿Movimiento ciudadano? Pues vamos por este movimiento de ciudadanos libres. El movimiento ciudadano no está conceptualizado como un partido político. Si tú te fijas bien en tus siglas, otros partidos dicen partido, no sé qué partido. Nosotros en los estatutos no estamos construidos como un partido político tradicional. Evidentemente la forma para llegar y ocupar el poder, pues es la misma, pero la concepción original es de un movimiento ciudadano, en un movimiento ciudadano libres donde los colores son intrascendentes, donde lo que realmente importa es la dignidad y el valor de cada una de las personas. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Lo que hace grande a las instituciones es la persona. Y por ahí vamos. Tú lo has dicho, he tomado esa decisión de ir a competir por el gobierno del Estado al próximo proceso, respetando los tiempos electorales. Hoy vengo aquí como dirigente, coordinador estatal del movimiento ciudadano, pero estamos preparados para lo que venga. Entonces, creo que las condiciones hoy son diferentes. Creo que hoy hay baraja nueva. Es la misma baraja, pero una tirada diferente. Entonces, creo que hoy nos ponen las condiciones para lograr lo que sueñan los polinesios. Déjame hago entonces un espacio para preguntar. ¿Qué crees que esta vez puedes ganar la elección cuando fuiste un tercer lugar? ¿25.846 votos que nos levantó? ¿El 11.95% de la constitución? Porque yo haría la reflexión. Hoy la gente ya descubrió qué son cada uno del Estado. Hay que recordar que cuando decidimos participar por Movimiento Ciudadano en la elección del 7 de junio, muchos analistas y gurús de la política, porque hoy todo el mundo es gurú de la política, decían que Movimiento Ciudadano y Locho Morano iba a lograr ni siquiera el 2%. Y logramos mucho más que eso. Logramos un piso que es importantísimo, pero logramos sobre todo que la gente conociera la marca. La marca de Movimiento Ciudadano yo mismo no la conocía. Hoy la marca de Movimiento Ciudadano es conocida en Colima. Nos convertimos en un corto tiempo en la tercera fuerza política del Estado. ¿Un diputado local? ¿Cuántos regidores? ¿Cuatro regidores? Cuatro regidores. Y nos convertimos en la tercera fuerza política del Estado. Entonces, bueno, eso es histórico para Colima. Con esta base que tenemos hoy, y con condiciones totalmente diferentes, hoy tenemos una estructura ya caminando en el Estado de Colima, porque antes no la terminamos. Hoy esta elección del 2007 de junio permitió construir una estructura que no teníamos, permitió que la gente conociera la marca y permitió también evidenciar los perfiles de cada uno de los Estados Unidos. Hoy sabe la gente quién es Nacho Ceralta, hoy sabe la gente quién es Poterio Preciado y la gente también sabe quién es Locho Morano. Entonces, lo que habrá de ponerse a consideración de la gente no es lo que va a pasar, sino lo que cada uno de estos tres personas, estos tres nombres, habrán hecho a lo largo de su vida. Porque en las campañas todos prometen, el problema es qué hiciste antes de ese año. Si fuiste alcalde, si fuiste funcionario público, si fuiste gente de la iniciativa privada, ¿qué has hecho a lo largo de su año? Y eso es lo que se pone en consideración de la gente. La gente quiere cambio en Colima. La gente quiere un cambio, pero un cambio de verdad. No quiere cambiar por cambio. Y la gente va a percibir que esta opción y esta posibilidad de cambio, pues la tiene movimiento creado porque en eso estamos trabajando. Y a eso va. Has dejado claro que las alianzas no, pero nos queda la duda. ¿Con quién sí? ¿Con la ciudadanía? ¿Contigo? ¿Con la gente valiosa como tú? ¿Cómo ustedes también? La principal alianza que debemos construir es con los líderes sociales. Te voy a poner muy claro el ejemplo. No me gustaría poner nombres, pero hagamos la reflexión. Hay gente que ha ido a concursar por otros partidos políticos. ¿Y por qué no nombres? Digo, digamos nombres. Voy a poner el tema de Indira Vizcaíno y el PRD. ¿Cuánto vale Indira Vizcaíno como persona? ¿Cuánto vale el PRD como partido? Digo, es la realidad de hoy. Hoy vale, me decían, hoy el 8 es que tú eres el que vales el movimiento ciudadano, tú eres el que le diste los votos. No sé, no se los di yo, se los dio Héctor Anaya de Nidia de Álvarez, se los dio María de Navarro Alcolima, se los dieron todos los que fueron los candidatos, porque la gente votó por las personas, no votó por la marca. Entonces sucede lo mismo en todos los partidos. Pero no solamente son las alianzas con los políticos o la gente que está en la vida pública, sino con los líderes sociales, con los líderes de opinión, con los líderes estudiantiles, los jóvenes, es una parte importantísima. Y hoy todos somos líderes, todos incluimos en cierto sector, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos coincidimos en algo. Queremos cambio, pero no queremos cambiar por cambiar. Y también, lo que queremos es que las cosas se hagan bien, que se hagan mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. No se trata de echar otro volado para seguir igual. Se trata de cambiar para nosotros. Verás que como tercera fuerza en el Estado, pero hay una segunda y hay una tercera. En la segunda, por Luis Preciado, en la primera, Nacho Peralta. ¿Tu opinión de la primera y de la segunda, pues? Las personas. Nacho y por eso. Yo, primero, quiero decirte que respeto a todas las personas. Segundo, evidentemente, voy a hacer como reflexión, no de la persona como tal, sino de lo que han hecho a lo largo de su vida. ¿El político? ¿El político? ¿El político, bueno? Nacho Peralta fue alcalde de Colima. Fue alcalde de Colima después de que yo fui dos, tres años. Yo terminé la administración en el 2006. Me entregué en el 2006 a Mario Andiano. Les hacen superávit, por decir, dejamos recursos. Históricamente no había una administración en la época moderna. ¿Cuándo es así? Dejamos alrededor de 20 millones de pesos en cuentas para cumplir los compromisos de fin de año. Pero lo más importante es que recibimos una administración endeudada y saneamos las finanzas, hicimos obras públicas, gobernamos cercano a los ciudadanos. Con un estilo diferente de hacer gobierno. Y llega Mario Andiano y hace una deuda de 100 millones de pesos en un año. Llega Nacho Peralta y lejos de combatir esa deuda, crece la deuda en la administración Nacho Peralta. El tema laboral se hubo en una crisis en el gobierno municipal. ¿Qué pasó? Que Nacho Peralta no tuvo la capacidad y la habilidad de mejorar las condiciones de los colineses en el político de Colima. Y hoy, pues menos, tendrá la capacidad de mejorar las condiciones de los colineses en el Estado. ¿Por qué? Porque es parte de un grupo que lo tiene maniacado, que lo tiene controlado y que su interés no es realmente hacer las cosas bien por la gente. Su interés es conservar el cuerpo del pueblo. Y el otro personaje, pues la misma historia. El otro personaje ha sido evidente de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado con su actuar, su forma de conducirte. Y jamás, jamás ha generado un patrimonio de la vida privada. Siempre ha vivido a través de la vida pública, lo cual no es malo. El problema es que ha sido siempre a través de la vía plurinominal. La última fue el Senado, que ganó perdiendo. Cuando pierde, pues le da el derecho a ir a ser Senador, pero le pudo perdiendo. Y, pues, la reflexión que haremos, pues conocemos a este personaje. Yo creo que no se trata, yo el estilo de ese personaje y la forma de conducirse, pues no lo que yo espero como un gobernador de Estado. Lo que nosotros queremos es un gobernador que haya demostrado los hechos, que sabe administrar, que sabe generar confianza, pues para que vengan las inversiones y mejorar las condiciones de vida de todos. El 8 candidato en el futuro, cuando las reglas estén establecidas, cuando se abra el registro y estés participando, ¿qué vas a hacer diferente a lo que hiciste en la elección constitucional? ¿O mantienes la misma estrategia que te dio los bonos de los que ya hemos hablado? Yo creo que hoy lo que vamos a tratar de transmitir es que nosotros podemos ganar. Es importante que la gente perdida eso. Porque si tú le preguntas al grueso de los ciudadanos, te dicen, mira, comparado a los tres, aunque se escuche o oí soberbio, te van a decir que en los hechos creo que es el mejor. Te lo dices de manera general, lo tenemos bien estudiado y ellos mismos lo tienen bien marcado. El problema es que pareciera ser que con la marca de Movimiento Ciudadano, el 8 no puede ganar. Y entonces, ¿para qué desperdicio mi voto? Eso dice un sector agente. Yendo a votar por él, si ese voto no va a cambiar las cosas, no va a llegar a ganar y lo que queremos es cambiar. Hoy lo que va a pasar es que la percepción de la gente tiene que cambiar. Y va a cambiar porque hoy la estrategia es diferente. Hoy vamos a generar la percepción de que podemos ganar. Y le estamos generando, no solamente que podemos ganar, sino que tenemos la capacidad, seguramente, llegando al gobierno, para hacer las cosas bien, que al final del camino es de lo que se trata. No se trata de utilizar un voto para perderlo, se trata de utilizar un voto para bien, un voto para ganarlo. Y eso es lo que, en su momento, sabremos de tratar de transmitir a todos los ciudadanos del gobierno. Cuando hicimos un análisis de los perfiles en la elección constitucional, hicimos un análisis de los perfiles. Me parece que una de las principales virtudes que tratamos por el tema de la humanidad, nadie puede decir que no es famoso. Ha quedado claro. Lo que mi percepción, de hecho, ha ido a lo largo de los ciudadanos, que estoy abrazando a la mujer obscena, Locho metiéndose con la motocicleta, Locho, en la última instancia, encarando a Martín, la fundó Erosa hasta en algún momento. Ese carácter, de repente, puede generar ciertos reformos las instituciones en un estilo de gobernar. Yo ya fui alcalde de Colima, y creo que ese es el mejor testimonio de los que Locho es. Yo nunca he tratado de aparentar lo que no soy. Yo seguramente, como muchos ciudadanos, quieran hacer muchas cosas de las que yo he hecho. Pero que no se atreven o no pueden hacerlas por la posición que tienen. Hablo del tema de la figura obscena. La figura obscena, pues yo aprovecho el espacio que tú me das para volverlo a mencionar. La figura obscena no es un tema que yo cause. La figura obscena, nosotros estamos tomando la acción de mover la obra para hacer un paso regular. Yo no cuestiono la legitimidad de lo que debería hacer más bien. Personalidad. A ver, pero espérame, eso es lo importante. Lo importante es qué pasó. Cuando llegan ahí, lo que yo trato, estamos moviendo la obra, llega la policía, llega el gobierno del Estado en policías armados, con metralletas. Cuando había seis, siete trabajadores del ayuntamiento haciendo lo que se le había ordenado el ayuntamiento hacer. Y el ayuntamiento no era el ocho. El ayuntamiento era Roberto Chacula, Federico, Raquel, que todos y más se había aprobado mover la obra a otro lugar para hacer un paso vehicular como el que hoy pareció al que hiciste. Yo creo que es mucho mejor que lo que hice yo. Pero el programa, porque el programa de desarrollo sí lo previste. Cuando empezamos a hacer esa obra, nos manda el gobernador que ya nos está aquí con nosotros, a la policía. Lo que hice yo fue abrazar a los trabajadores. Yo nunca peleé con la policía. Lo que hice fue abrazar a los trabajadores para que no se los llevara la policía y evitar que se los llevara. Y así sucedió. Entonces, lo que trataron fue de distorsionar las cosas. El otro tema que hablabas del día de las motos, el mismo gobernador que también ya nos está aquí con nosotros, trató de hacer sentir que nosotros, en el ayuntamiento de Colima, estábamos deteniendo a los trabajadores de la tortilla. Y llegaron, antes de llegar nosotros al palacio de gobierno, esos mismos trabajadores y vendedores de tortillas llegaron al ayuntamiento de Colima, se metieron al patio central del ayuntamiento de Colima, motivados por el mismo gobierno del Estado. Cuando llegan ahí, yo les digo, oigan, el tema no se hacía con nosotros, el tema se hacía en palacio de gobierno frente a la libertad. Dicen, Locho, ¿nos acompaña? Claro que sí. Me trece a una moto que estaba y llegamos a la puerta, y a la puerta le pedimos al gobernador que recibiera a esta persona. Y ahora con Martín Flores, bueno, pues fue lo mismo con Martín Flores, pues se le encaró porque no recibieron a los ciudadanos, no escucharon a la gente, y votaron un crédito que hoy tendremos que pagar por más de 20 años todos los ciudadanos. Ese estilo no es el que a algunos les puede gustar, pero es el estilo al que de repente te origen. ¿Qué haré como gobernador? Pues con gobernar como que alcalde, gobernar con seriedad, con responsabilidad, atendiendo a la gente como se debe atender. Nadie podrá recriminarme, que actúe de manera violenta o agresiva a algún ciudadano. Nunca lo he hecho. He actuado de manera firme en contra del poder, en contra de los poderosos que abusan de los ciudadanos. Vamos a putulear. Vamos a imaginar que ganas la elección extraordinaria y te conviertes en gobernador. Tres acciones, las tres primeras que haces como gobernador. Lo primero que hay que hacer, que deberá hacer, debería hacer es poner orden en las finanzas. Mientras no pongas orden en la cuestión administrativa del gobierno del Estado, difícilmente va a ser la posibilidad de construir lo mejor para poder. Poner orden. Mausay. ¿Cómo ponemos orden en las finanzas o cómo te vas a hacer de recursos? Primero te preguntaría, ¿el endeudamiento es una vía necesaria o no lo es? Independientemente de quién se llevó el dinero o si lo utilizaron mal, estamos de acuerdo en que se requiere dinero para liquidar las deudas pendientes entre un lado presionado, maestros, proveedores, de los ciudadanos. Yo le he dicho que se requiere el dinero porque el dinero ya se lo llevaron. Pero el hecho de que se requiere el dinero no quiere decir que lo vuelvan a tirar. Entonces, lo que hay que hacer es llegar y poner orden. Primero, lo que hice cuando fui alcalde de Colina. Llegar, primero yo como gobernador, a no robar. Porque pareciera ser que todo el gobernador llega a robar. Y los conocemos, ¿eh? No quiero decir los nombres, pero entraron con una mano delante y otra atrás, en mayor o menor medida, con una sana excepción, que es Carlos de la Madre. Pero de ahí para atrás, el que me digas, tenemos los ciudadanos de Colina elementos para decir que han hecho su cantarín. El único que yo veo fue una persona para mí honesta, que es Carlos de la Madre. Y de ahí para real, agarramos para él. No robar. Y cuidar que quien está a tus órdenes, no roba. Que la gente que está ahí se dedique a trabajar. ¿Cómo se dedica a trabajar bien la gente? ¿Cómo a la gente le das valor? Cuando llegamos al Ayuntamiento de Colina, ¿qué hicimos? Darle valor a las personas. Darles el espacio para que trabajaran los elementos, para que trabajaran. Y vieras cómo respondieron la gente. Ahí no había colores, había gente de un color y de otro. Llegué a ser equipo con todo. Y cuando la gente empieza a trabajar, y cuando ve que la cabeza no roba, lo lleva a voltear. Pero si el desorden lo pones de arriba, empieza el problema. La otra. Sí es evidente que se necesita un orden. Evidentemente, necesita renegociar la deuda que existe para de certeza y certidumbre. Y poner orden para lo que viene. Porque si no, este es un barril timpondo que no tiene tiempo. Esa es la primera. Un candidato ofreció 15 días. Bueno, un posible candidato. Digo que 15 días resolví el tema. Pues yo le digo a ese candidato que es un mentiroso. ¿Cuánto tiempo lo resuelves? Yo creo que es un tema que no se resuelve ni siquiera en seis años. ¿Cómo están las cosas? O sea, eso es lo que no ocurre. Lo que sí se puede hacer es darle certeza y certidumbre y incentivo a las cosas. El que diga que lo va a resolver en los años, que ni se apunte porque está engañando a todos los ciudadanos. Esa deuda que tiene el gobierno del estado de Comina, ocasionada por los últimos gobiernos y realmente en crisis en el último gobierno, desgraciadamente no se resuelve en seis años. Lo que se debe hacer es fincar las bases para que lo que venga se haga de mejor manera. Pero sí se puede ordenar y trabajar para generar condiciones y dar inversión a todos. Evidentemente se va a mejorar, se verán de mejorar los objetivos del gobierno del estado. Pero lo que tienes que hacer es sobre todo ser un gobernante promotor. Cuando la cabeza genera confianza, hay inversión. Y cuando hay inversión, hay trabajo para mucha gente. El gobierno no tiene que ser el empleador en el estado de Comina. El principal empleador en el estado de Comina debe ser la iniciativa. Pues agradecerte, Locho, para aceptar la invitación de conversar con Origen Informativo Pensar. Pues un saludo a todos, gracias por la invitación. Y decirles a todos los ciudadanos de Colima que sí hay un camino, que el camino es el de la participación ciudadana y que ustedes son los que pueden cambiar para bien la historia de Colima. Se trata de cambiar no de uno malo para otro, pero se trata de cambiar de lo que vivimos lastimosamente, por lo mejor y lo que deseamos para nosotros. Locho Morán, para Origen Informativo, le agradecemos por supuesto. Nos vemos.